Muy buenas noches, yo me llamo Francisco Ávila Coronel, soy historiador. El día de hoy vamos a presentar el libro de don Pablo Cabañas que se titula El Juego de Lucio. Para mí es un gran placer poder estar aquí, y pues se trata de la historia de uno de los personajes, de uno de los actores principales de los años setentas, que es Lucio Cabañas, uno de los fundadores del Partido de los Pobres. Este libro, digamos, es resultado de una serie de entrevistas que don Pablo Cabañas hizo a distintos personajes, algunos familiares, otros amigos, otros compañeros normalistas de Lucio. Por ejemplo, también está el testimonio de Serafín Núñez, uno de los profesores que acompañó a Lucio Cabañas en la fundación de la célula del Partido Comunista en Atoyac. Y en general son un conjunto de testimonios que están ordenados cronológicamente y que nos dan una visión, no del guerrillero Lucio Cabañas, sino del joven Lucio Cabañas, es decir, de este personaje antes de ser guerrillero, de cómo vivió su infancia, su juventud, y finalmente cómo se convirtió en un importante líder estudiantil y campesino. Bien, cuando yo conocí a don Pablo Cabañas, fue por intermedicación de la compañera de la Comunicación, que ahorita ella les va a comentar su proyecto, ella precisamente lleva un proyecto de rescate de la memoria histórica, y con sus compañeros de distintos movimientos sociales para recuperar esta importante memoria. Curiosamente estaba perdido en Colombia, pero ya don Cablito les platicará esa parte, ¿no? Era una memoria perdida y que recientemente don Pablo había podido recuperar. Don Pablo estaba muy consternado y preocupado precisamente porque no sabía en quién confiar para que este importante material testimonial saliera a la luz. Yo considero que este material es importante porque habla de la historia de la familia Cabañas contada por diversos protagonistas que conocieron a Lucio desde niño y que lo conocieron de joven. Uno de estos testimonios que es muy importante es el propio testimonio de don Pablo Cabañas, quien creció desde su niñez hasta que Lucio partió a la normal de Ayotzinapa. Por lo tanto, es muy importante conocer esa parte de la infancia y de la juventud del guerrillero Lucio Cabañas porque nos da a conocer una circunstancia muy dura y muy difícil que se vivió en los años 50s y 60s, que es conocida comúnmente como aquel tirano y déspota gobernador que fue Raúl Caballero Aguto. Pero que ese gobernador solamente fue la punta de lanza de un proceso que viene desde antes, es decir, desde los años 30s, desde que nace Lucio Cabañas. Lucio Cabañas nace en medio de una guerra terrible entre agraristas y antiagraristas. Pero además, con una historia familiar en la que los propios Cabañas y Barrientos estaban peleados desde la Revolución Mexicana porque hubo un fusilamiento de unos integrantes de la familia Barrientos que fueron, digamos, llevados por las armas por Pablo Cabañas Macedo. Ese enfrentamiento que viene de una lucha agrarista que se conjuga con conflictos familiares nos da una historia de vida en el caso de Lucio Cabañas que está planteada por una serie de, digamos, de ataques y de violencia cotidiana, familiar que va a sufrir de una manera muy pura a Lucio Cabañas desde que es niño y que marca a don Pablo en su propio testimonio. La primera parte del libro es el testimonio vivo de don Pablo Cabañas. Vamos a leer en ese testimonio esa infancia y esa juventud muy dolorosa en donde vivieron, pues, digamos, con una serie de conflictos familiares muy duros que van desde la historia de vida de su padre, que fue Cesario Cabañas. Digamos que don Cesario Cabañas en algún momento es asesinado y los dos pequeños se quedaron a la deriva y como estaban peleando en la familia Cabañas y Barrientos uno no los quería los Cabañas porque Lucio y Pablo eran Barrientos y del otro lado tampoco los querían porque eran de la otra familia y no encajaron en ninguna ni en otra y fueron duramente tratados. Es muy importante conocer a profundidad el sufrimiento por el que pasó Lucio Cabañas y don Pablo y Facunda que ya no está entre nosotros desgraciadamente los tres hermanos, ¿no? pasaron una situación muy difícil que va a ser una base muy importante que marca a Lucio Cabañas no para, digamos, digamos que lo importante de este testimonio y de estos testimonios es comprender cómo Lucio Cabañas se convirtió en un hombre humanista quien no canalizó el sufrimiento para reproducir la desigualdad sino quien a partir de esa historia que pudiéramos pensar que podemos ver que es traumática en muchos sentidos cómo él recupera la parte humanística y recupera la historia de lucha familiar para canalizarla hacia la transformación social pero también hacia la conciliación comunitaria ¿no? o sea, eso es algo fundamental que no podemos entender la función del partido de los pobres de buscar conciliar a las comunidades si hay un pleito entre ejidatarios llegaba la guerrilla y los conciliaban, ¿no? entonces, esta idea la trae Lucio Cabañas muy interiorizada desde su propia experiencia de vida en la que se dio cuenta claramente que lo que había que hacer es transformarnos como personas pero también organizarnos como comunidad ¿no? mucho de esto este legado es precisamente lo que me parece muy valioso de este libro es parte me parece que este es un libro que nos aporta una parte que es desconocida hasta el momento de hoy y bueno yo hasta aquí quisiera dejar esta pequeña introducción ahora quisiera cederle la palabra a la compañera Sandra ella es socióloga y maestra en estudios rurales se dedica al estudio y al desarrollo de actividades culturales no solo de la memoria sino también el empleo del performance como una herramienta para recuperar la memoria histórica de los movimientos sociales bueno con ustedes Sandra Andrani gracias ¡Gracias! 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 La justicia social es uno de los elementos muy importantes que este relato pues nos convoca hay un punto que es este texto esta recubilación de testimonios hay un punto de diferencia del 67 en toda la zona de Atoyac del 67 hacia atrás y del 67 en adelante pues es un relato que nos permite descubrir mucho de este territorio un territorio que el día de hoy pues ha sido también producto del despojo de la desaparición una familia una serie de comunidades un territorio en general toda la costa de Guerrero toda la costa grande particularmente el municipio de Atoyac que tiene un punto de quiebre de 67 en adelante o hacia acá y 67 hacia atrás es un punto muy importante este testimonio porque precisamente nos convoca a reflexionar el día de hoy que implica la justicia social no solamente una familia pues que fue perseguida una familia que durante después de los años 30 40 se mantuvo alzada se mantuvo haciendo generando el reparto agrario la expropiación y el reparto agrario muchas de las comunidades que en esta zona de Atoyac se formaron pues en este relato nos damos cuenta como fueron así fueron conformándose precisamente con este reparto agrario y pues en una entre familias estas mismas familias que pues fueron desaparecidas que fueron perseguidas comunidades un territorio que hasta el punto del exterminio en esta zona este relato es un relato que pasa por muchos momentos muy hermosos como los saberes sociales que hemos dejado de aprender o dejado de enseñar o dejado de hacer precisamente por la falta de un territorio como son estos saberes sociales campesinos el trabajo de la milpa el trabajo de la casa aprender a leer los ciclos agrícolas aprender el día el sol la noche son saberes que en este texto se van dibujando de una manera muy hermosa como estas familias pues esos eran los oficios una serie de saberes sociales de territorios por los que se podía reconocer una geografía precisamente a través de las familias a través de los apellidos a través de los pueblos a través de los oficios a través de esta relación con la tierra y con la pues la vida campesina también pasan por relatos muy importantes sobre la importancia de estudiar la importancia que significaba o lo que significan las escuelas normales rurales para las familias campesinas pasan por momentos muy importantes muy interesantes el caso mismo de que todos los compañeros si quieren o si querían estudiar filosofía si querían cantar si querían dedicarse a la cultura pues una de las zonas una de las alternativas más importantes para las familias campesinas pues significaba la escuela normal rural particularmente pues pasajes muy bonitos que relatan esta trayectoria por la escuela normal rural de Ayotzinapa la importancia de cómo se generan al interior de estas escuelas formas de organización las convocatorias a los congresos campesinos todo este vínculo por la región por el territorio que el oficio o que la labor de los maestros de Lucio como maestro pues no solamente era llevar un programa como hoy es pues la idea en los modelos educativos sino un proceso realmente de reconstrucción social un proceso muy importante pedagógico un proceso muy importante de llevar a los niños a hacer la escuela fuera de las aulas de llevar a los niños a otros procesos de entendimiento nos habla de un Lucio que tenía o formaba amistad tanto con los niños con sus estudiantes como con los papás los maestros sus hermanos nos habla este relato pues de un Lucio que justamente rompe con esas formas en las que la autoridad se va formando desde el principio la idea de que los niños no tienen voz no tienen opinión no tienen pensamiento otro de los elementos más importantes que a mí se me figuran en este relato pues es la importancia de hablar Lucio pasa por pasajes mientras en el camino hacia la milpa hacia las labores del campo pues insistía en los compañeros en sus amigos en sus vecinos en sus colegas que hicieran el esfuerzo por hablar por decir por expresarse y eso es algo muy importante recuperar la palabra o tomar la palabra aprender a hablar es algo que nos hace falta mucho recuperar como estos saberes sociales como estos saberes políticos otros pasajes muy importantes alrededor pues de las mujeres de su participación o su interés porque las mujeres tuvieran otros procesos de organización tanto desde la escuela como madres de familia pero también pues cuando es exiliado a los estados del norte pues toda esta labor como maestro que tiene no es una labor que se que se sujete solamente a las labores del aula sino es una labor de aprendizaje básicamente como maestro pues nos habla de un relato de un recorrido una narrativa que nos lleva por diferentes momentos en donde el aprendizaje y la construcción pues colectiva es lo fundamental y otro momento importante que nos relata o que nos convoca esta serie de relatos pues es precisamente la disidencia social antes del 67 estamos hablando de un Lucio que no estaba en la sierra que no estaba armado estamos hablando de un Lucio que si era disidente que si convocaba la disidencia social que si convocaba el cuestionamiento de todo un sistema autoritario y en ese sentido pues es un relato muy importante porque nos reivindica que la disidencia social de ninguna manera es violenta que la disidencia social es una pues es algo natural por ahí don Pablo habla de las ovejas que hasta las ovejas se revelan en un sistema autoritario el día de ayer pues vimos una de las prácticas de esta aprobación de la ley interior de la ley de seguridad interior pues no son cosas novedosas desde este momento desde estos momentos históricos estamos hablando de prácticas verdaderamente autoritarias donde reivindicaciones educativas de bienestar social para las comunidades pues significaba una disidencia sumamente cuestionada y sumamente aterrorizante para el Estado o para ese Estado autoritario creo que una de las cosas muy importantes es que esa disidencia social este cuestionamiento pues siempre estuvo acompañado de la organización y de un trato pues con las personas con la gente de la comunidad estos principios de hacer pueblo de ser pueblo de estar con el pueblo pues son prácticas políticas sustentadas en la amistad nos habla de un lucio que básicamente pues generaba sus relaciones políticas a partir de la amistad que la disidencia social tenía muchas expresiones políticas que hoy dejamos de ver que hoy dejamos de practicar como pues la burla por ejemplo la burla de todo un sistema que significa todo ese autoritarismo la disidencia social que se forma o que se fundamenta básicamente en hacer un recorrido a pie como él como maestro iba haciendo un recorrido a pie comunidad por comunidad también pues nos habla de esta necesidad como decía el compañero de conciliar de construir estas comunidades que están fracturadas ya de por sí en una región histórica pues bastante conflictiva pero también pues decía yo como la amistad como un principio de relaciones sociales como un principio de organización política que en estos relatos pues encontramos testimonios de gente de familiares de amigos de vecinos que dejaron de ver a Lucio después del 67 porque él se tuvo que huir a la sierra él se tuvo que huir para poder sostener este bienestar o para poder continuar esta labor de justicia social y después de todo ese tiempo hablamos aquí de testimonios que de manera muy sencilla con un lenguaje pues este lenguaje campesino nos permiten ver tanto la estrategia tan rapaz de ese estado autoritario como también ver la comprensión de los compañeros de los campesinos en estos saberes cotidianos como es que eran víctimas de toda esta expropiación de todo este despojo y pues es una de las cosas que a mí más me conmueven en todo este relato creo que es un relato lleno de muchos relatos también es un relato y es una narrativa que nos hace falta construir desde muchos lugares tenemos una lectura justamente de estos años o previos a estos años de los 70 de los 60 pues es una lectura de todo el ejercicio del poder de estos estados autoritarios pero nos hace falta mucho rescatar estos saberes sociales estos saberes y estas prácticas políticas repito como la amistad que recordemos que la amistad por ejemplo pues fue una de las cosas importantes que se crearon como alianzas o como lazos importantes después de que el ejército llegó a arrasar toda esta zona bueno pues yo les agradezco mucho haber sido parte también de este proceso de construcción de la memoria y que pues básicamente es una construcción y es una narrativa que la tenemos que ir haciendo todos los días o que la estamos haciendo todos los días y que nos hace mucha falta construir estas partes que no están escritas que nosotros y cada uno de nosotros venimos de procesos que nos hace falta testimoniar o atestiguar o solidar o disfrutir porque ahora más que nunca pues necesitamos de estos procesos y de estos saberes sociales para sobrevivir en esta situación y en estas condiciones que hoy vivimos y que se repiten muchos modelos muchas formas de esos estados autoritarios y bueno pues muchas gracias ahora le damos la palabra a don Pablo Cabañas el autor muy buena noche a cada una y a cada uno de ustedes el libro lleva el el motivo de dar a conocer a la niñez de un personaje de dar a conocer lo que no se sabe de Lucio Cabañas aquí tengo dos familiares un primo hermano y un y un hermano ahí está Alejandro se la brinca el base allá David y está Guadalupe Navacabañas Guadalupe Navacabañas es mi hermano de crianza y el otro es mi medio hermano involucrados en este mismo ambiente este estoy tratando o trato de dar a conocer lo que no se conoce de Lucio nosotros los familiares conocemos muchas cosas de Lucio este vamos conociendo a rasgos la vida de este personaje poco a poco hasta de aquellos aquellas aquellas personas que estuvieron con Lucio en primero y segundo año de primaria aquellos lo recuerdan como como un niño juguetón como un niño que era era bastante amable bastante cariñoso que no no era persona ricosas no era de pleno al Lucio aquel que no le gustaban las armas por allí un este un padrino de reliquia le regala un mosquetón y un tiro y él nunca lo quiso dije yo no quiero armas esas armas de fin no las quiero después mi tía la que me crió compró un rifle de un tiro me decía tú llévatelo yo no quiero eso yo no quiero armas entonces a él no le gustaban las armas de jóvenes pero después cuando ya estuvo está en la tierra en la sierra cuando ya se subió o cuando lo subieron él empezó él empezó a practicar eso yo estuve en algunas partes cuando él andaba solo con tres compañeros donde ellos hacían práctica de tiro entonces en muchos lugares de la sierra ellos se iban allá donde no se oían los balazos porque hubo mucho tiempo que los anduvieron ellos se anduvieron escondiendo después de la masacre de Antoyaca y yo quiero reivindicar el nombre de Lucio desde que nació nace en un lugar que se llama El Cuarvení municipio de Antoyaca de Álvarez como a como a unos 500 metros o 800 metros del barrio allí nace ahí nace Lucio por allí en la portada en la contraportada viene el dibujo de la casa donde nace Lucio entonces él como decía este era bastante juguetón bastante bromista con todos no nomás con este no nomás con sus compañeritos no con todas las personas no importa que fueran grandes pequeños como fueran se ponía a jugar con las tías las tías que nos tiraron las doce eran digo las tías que nos tiraron porque fueron dos hermanos que nunca se separaron se separaron solo cuando se acordaron cuando cuando Dios se acordó de ellos entonces hasta entonces se separan las hermanas hasta cuando la muerte se lo llevó entonces fueron dos hermanas que todos los hijos de ellas y los hijos de mi papá nos criamos juntos nos miramos todos como hermanos y en ese en esa hermandad Lucio fue un un personaje que que siempre dejó una huella una huella de porquista de relajo de 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 cariñoso cariñoso con todo el mundo entonces esa es ese personaje que yo trato de 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 meter en este libro es el personaje que yo quiero que la gente conozca que no es aquel asesino que dice el gobierno que no es aquel que que dicen que 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 secuestró gente que vean el pasado que tienen que tiene Lucio eso es lo que yo pretendo para allá en la guerrilla yo no me meto porque desconozco desconozco el el 90% de lo que fue la guerrilla tengo orientación respecto a la guerrilla y respecto a la lucha de Lucio porque que él desde pequeñito fue un luchador desde pequeñito se preocupó por los demás desde pequeño él hacía preguntas cómo es posible que aquella aquellas gentes tenga más dinero que nosotros cómo es posible que haya esto cómo es posible que haya lo otro y siempre con preguntas y siempre así nos hacían nos hacíamos las preguntas nosotros él me las hacía y pues qué le pudiera contestar yo si yo tenía menos conocimientos que él de hecho nosotros empezamos a ir a la escuela cuando ya estábamos mayores ya estábamos grandecitos yo entré a la escuela a la escuela casi de siete años es de nueve y mi hermana de once a esa edad entramos nosotros a la escuela y lógico mi hermana nomás llegó a los dieciséis diecisiete años y se casó pero antes cuando murió mi padre a él le quedó una una espinita porque mi padre quería mandarnos a la ciudad de México acá donde vivía mi abuelo el general Pablo Caballas Al general le ese ese este título se lo dio Zapata en sus manos el nombramiento Zapata se lo dio en sus manos a mi abuelo entonces desde el niño Lucio tuvo mucha admiración por mi abuelo cuando supo que mi abuelo era este un personaje que había estado con Zapata empezó él a admirar a Zapata y empezó a admirar a Villa sus dos sus dos personajes más importantes en la revolución para Lucio fueron Villa y Zapata y después fue en lo internacional el que fueron los tres personajes que tuvo que tuvo a los que posiblemente Lucio trató de emulgar entonces reconstruir la vida de Lucio el pequeño Lucio el pequeño Lucio que se la pasaba cantando en el barrio se la pasaba cantando en las milpas cantando en las huertas acompañado por mi entonces es recordarles a todos ustedes que también una vez fuimos niños reconstruir la vida de Lucio desde pequeño no es no es nada fácil ahí punteo en cada uno y doy todo para todo lo parentesco de donde viene Lucio de donde nació Lucio doy señas de donde de donde es originario donde empezará incluso donde empieza la lucha de Pablo Cabaña Macedo y por qué empieza la lucha de Pablo Cabaña Macedo al que admiró tanto Lucio Cabañas jamás nos imaginamos que Lucio llegara a lo que llegó yo como un ser luchador como un guerrillero como 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 lo es este mi respeto me decían bueno y tú por qué no es digo no que Lucio es una cosa especial yo no le llego ni a los talones a Lucio en este aspecto yo soy completamente diferente en este aspecto me he dedicado a a componer fui profesor fui profesor de primaria y un día 17 de 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 enero del 72 llegó el ejército a la escuela y me sacó de la escuela y me cambió por completo la vida y me encerró seis años estuve casi cuatro años incomunicado en las en la en la cárcel de los hijos entonces para poder entender a Lucio para poder entender lo que hacía Lucio para poder entender su 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 forma de ser su su este su buen corazón para ayudar a los demás él ayudaba a la gente desde desde pequeñito eran proyectos en la huerta de café con mi tía porque decía este oye este ya nada hay que darle de comer mucho a los piones para que rindan si no no van a no van a poder trabajar hay que darle de comer no importa que sean frijoles no importa que sean que sean arroz sean tortillas y frijoles pero como que se vienen él pensaba eso que si no comían no rendían entonces eso es lo que yo trato trato de de hacer que resalte en este libro hay muchas cosas que se se me pasaron por ahí hablábamos con con este Hermenegildo Urguín el editor del libro este que hay que hacer otro otra otra parte porque faltó mucho de todos los testimonios mucha gente que lo conoció y dice que Lucio era una persona excelente muchas gracias pues en todo este proceso debe mencionarse el apoyo precisamente del compañero Hermenegildo Urguín quien desde el principio cuando digamos era todavía un boceto el libro confió en nosotros nos apoyó y siempre este pues nos auxilió sobre todo en todo el proceso de la publicación la edición nos tomó en serio y aquí estamos realmente hay que destacar yo hace más o menos unos siete años conocí conocí a Hermenegildo fui hasta el taller allá a Guadalajara pude ver conocer el trabajo editorial del taller por eso se llama así la editorial taller la casa del mago es un taller ellos hacen una serie de actividades de apoyo a distintos colectivos movimientos a quienes se acerquen a ellos ellos los han asesorado para hacer sus propias publicaciones tienen una función muy importante a mi me parece de recuperación de la memoria y me parece también que pues es un editorial ya muy consolidada que precisamente nos viene a traer aquí es solamente una pequeña muestra de todas las publicaciones y los materiales que ellos hacen pero tienen una amplia variedad y gama de trabajos que son muy importantes y sobre todo que son una serie de temas relacionados con la cultura con la política con la teoría con la ecología con el arte ¿no? y esta es una parte de toda su publicación ¿no? bueno a mi me consta ¿no? desde siempre desde que conozco al Menegildo en todos estos años siempre ha habido una actividad que tiene un compromiso social y que por lo tanto el taller no tiene ninguna intención de lucro o de generar ningún enriquecimiento ¿no? sino que al contrario la Casa del Mago incluso en algunas ocasiones pone y apoya a otros colectivos ¿no? entonces en este sentido pues quiero darle la palabra al compañero Menegildo pues para que nos hable también sobre ¿qué es? ¿qué es el micrófono? no sé si si me escuchan allá no me gusta usar el micrófono a ver si me escuchan quiero aprovechar el momento sobre todo para agradecer en primer lugar a Jorge Galvez y a la Casa de la Memoria Indómita que ya es nuestra casa ya hemos venido varias veces y es nuestra casa y agradecer muy especialmente a Pablo Cabañas y a Francisco Ávila rápidamente les voy a comentar dos cosas en primer lugar porque nos interesó a mí en lo particular editar este libro de Lucio Cabañas déjenme decirles que yo soy de la generación de la Revolución Cubana yo nací con la Revolución Cubana pero en términos estrictos nací por segunda ocasión con Lucio Cabañas yo me enteré primero del asalto del cuartel Madera cuando estaba muy chavo y lo primero que me sorprendió fue la brutalidad era un niño yo de 10 años de la brutalidad del gobierno de Chihuahua para asesinar a los luchadores sociales de Chihuahua yo vivía allí en Chihuahua no me enteré sino hasta después pero no entendí muy bien todo esto sino hasta que me enteré de Lucio Cabañas cuando me entero de la muerte de Lucio yo tuve una gran simpatía por Lucio Cabañas y yo no yo era un niño de 12 años y esto lo comento porque tiene se tiene que ver con el asunto de la edición cuando Francisco me habla y me dice oye conozco a Pablo Cabañas y está haciendo un libro sobre su hermano yo dije oye que maravilla que maravilla hay que publicarlo y luego cuando empiezo a leer el libro cuando empiezo a hablar con Pablo Cabañas me quedé todavía más emocionado maravillado con la vida de Lucio Cabañas y luego poco a poco he ido conociendo a Pablo Cabañas hemos estado en el equipo en el barco de publicar este libro varios me estoy enterando de una integrante más de la tripulación apenas la acabo de conocer pero con Francisco Ávila empezamos a tramar todo esto del libro y ahora que tuvimos una presentación ayer en la ENA primero primero y después en una cantina que se llama el Orreo o no sé si es el Orreo 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 confirmo que Pablo Cabañas es un maestro para contar historias pero también es un maestro para cantar y es una cosa muy rara y una cosa también que me hace que se me hace muy importante que cuando veo a Pablo Cabañas y cuando lo estoy escuchando y cuando lo oigo cantar de alguna manera estoy oyendo a Lucio que son dos personas distintas Pablo Cabañas no anda navegando bajo la sombra de su hermano Pablo Cabañas está haciendo una labor muy honrada de difundir el legado de Lucio Cabañas y eso me me gusta más todavía entonces pues yo estoy muy gustoso por participar en este libro nos ha costado mucho trabajo nos ha salido caro es el otro punto rápido que quería comentarles no tenemos una infraestructura muy grande los libros nos salen caros por eso si tuviéramos una estructura comercial más grande nos saldrían más baratos les quiero comentar que el libro va a salir en varias librerías lo vamos a poner incluso hasta en Gandhi y en esas librerías comerciales que a mi no me gustan mucho en 250 pesos y quiero explicarles a todos los compañeros y compañeras que no hay ninguna intención ni de parte de Francisco ni de Sandra mucho menos de Pablo Cabañas y de su servidor en lograr con el libro en 250 pesos queremos recuperar costos queremos hacer más libros de joven Lucio Cabañas y tenemos allí preparando otros libros de Pablo que ya nos entregó al taller editorial que con mucho gusto se los publicaré más adelante cuando hay un poco más de recursos pero para eso requerimos vender los libros estos nos van a permitir precisamente sacar esos recursos y me han preguntado mucho del costo de los libros por ejemplo este libro de la liga lo estamos dando en 300 pesos no no es tampoco intención puede sacar ni de Alberto López Limón más que los costos y nos preguntan que por qué ponemos algunos libros en 300 pesos ese libro en 250 queremos platicarles que nos aguanten un poquito vamos a sacar del mismo libro del joven Lucio Cabañas pronto nos pondremos de acuerdo con Pablo una edición digital de libro una edición que va a ser más barata que no va a ser en papel y que lo vamos a subir en la red y lo vamos a poner con un precio más bajo para pagarle incluso los derechos de autor en esta ocasión estamos pagando a Pablo con libros en especie en especie pero queremos con el libro digital que va a salir en un costo de 100 pesos posiblemente que nos llegue el dinero en efectivo y que le podamos pagar a Pablo su trabajo como autor como escritor hay que pagarle su trabajo en efectivo a partir de ese libro digital que espero que lo hagamos próximamente es con la intención de sacar costos de los libros sacar costos para pagarle a los colaboradores y también para pagarle al escritor que es Pablo Cabañas que bien se lo merece entonces espérenos un poquito van a venir ediciones más baratas muy accesibles queremos difundirlo esto en todo el país y cuando se nos han acercado en varias presentaciones algunas personas y nos dicen oye este libro no lo puedo comprar nosotros podemos pasar un pdf con mucho gusto también vamos a hacer una edición en un disco con un pdf que lo podemos dar en 50 pesos y creo que va a estar al alcance de todo el mundo la intención es que el libro del joven Lucio Cabañas lo vea cualquier gente aunque no tenga dinero y que nos permitan también recuperar dinero por nuestra parte con esa intención por último agradecerles a ustedes su presencia porque en viernes y en la Ciudad de México es muy complicado venir seguiremos aquí con los libros con Jorge próximamente vamos a tener más libros con él también de Lucio Cabañas si nos hacen el favor y pues yo de verdad estoy feliz aunque no saquemos tener porque de Lucio hay que decir muchas cosas más este libro les aseguro que va a abrir la puerta para muchos otros libros con otras miradas no solo de Lucio el personaje de carne y hueso ahí está preparando algo aquí Francisco Ávila que está muy callado que no dice nada de su libro pero tiene un libro muy importante sobre la zona de Guerrero y esperamos que haya más escritos sobre la historia social que se conoce poco este como de allá de Chihuahua hay necesidad de publicar nuevos libros hay gente que me dicen es que ya se está publicando mucho sobre las guerrillas no déjenme decirles sobre el tema de las mujeres de las guerrillas hay mucho que decir sobre el tema de Chihuahua de las normales de los movimientos sociales de la zona norte hay mucho que decir y de Lucio Cabañas hay demasiado que decir entonces estamos empezando y a mí me da mucho gusto estar con ustedes y le agradezco especialmente a Pablo que sea nuestro amigo nuestro compañero y pues qué más les puedo decir bienvenidos a esta casa hay que apoyar la Casa de la Memoria Indómita con todo lo que tenemos gracias muy bien pasamos con un último una canción que nos va a interpretar por Pablo el título dice Lucio no era guerrillero es el Lucio que yo pinto aquí un corrido que ya se grabó el disco eso es lo que pasa no lo he podido sacar porque no he querido porque no no he tenido ganas de sacarlo entonces el tiraje cuesta 35 mil pesos para que quede un disco un disco de primero los 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 fue un maestro de muy noble corazón que al ver el hambre al pueblo prisionero hizo el llamado y se ofendió el patrón el abogado por los pobres es pecado un cruel imperio romano en mi naceo un casicasco de César impregnado con un sistema de diabólica ambición son la ignorancia y el hambre dos puñales con que asesinan al derecho y la razón así el gobierno sangró los ideales del gran cabañas que luchó por la nación lució cabañas creció después de muerto va renaciendo en cada corazón sus ideales germinan en cimiento para los pobres de humilde condición dios los no buscaba salvar los oprimidos para el gobierno fue algo sin razón para el gobierno políticos a los desprotegidos solo los buscan para la votación fue la potencia cruzando capitales huyendo siempre del político amigo que han ansiñado los más nobles modales hasta uno venga se declara en rebelión hay una fuerza que mueve corazones en la constancia sin rifle ni cañón sello de gandhi contra las opresiones con el respeto es que triunfa la razón lució cabañas creció después de muerto va renaciendo en cada corazón sus ideales germinan el cimiento para los pobres de humilde condición dice pero dolls como año sello lo que lo que andez �� Aquí hay algunas personas, algunos familiares de Lucio también, pues quisiéramos invitarlos si nos quisieran comentar algo, o algunos académicos, algunos luchadores sociales, hay mucha gente muy valiosa en esta sala, quisiéramos invitarlos a todas y a todos, a los que quieran, que nos den alguna participación, comentario. Gracias. Gracias. Es verdad que, que hace falta conocer mucho, mucho de Lucio, me toca andar hablando cada rato de Lucio, en otras partes, y he dicho que hablar de Lucio es infinito, es largo, es largo y es, muchas veces comprometedor también, también hablar de Lucio. Hablar de Lucio ha costado la vida, y sigue costando, y corremos el riesgo de que nos cueste más caro todavía, lamentablemente no, porque siempre, históricamente ha sido, que toda persona que demande o que exija, que un gobernante se apegue a la ley, hablamos de la Constitución de 1917, siempre se le declara delincuente. Aquí se le dio a sus compañeros, que fueron de la liga, ¿verdad? Los compañeros que son, las compañeras que son, hijas del compañero Salvador Raitán, estuvieron con Arturo Gámez, bueno, Arturo Gámez fue declarado fuera de la ley, yo fui perseguido 23 años, a Pablo tuvieron desaparecido en un campo militar número uno, por lo menos un mes, y yo les sé decir, que cinco minutos en manos de un doctorador, compañeros, no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie. Desgraciadamente, por mi vida, y porque no hay de otra, los trabajos tenemos que seguir haciendo esfuerzos por cambiar estas condiciones que nos impone un régimen, que precisamente en estos días está legalizando ya el uso del ejército mexicano para seguirnos reprimiendo, pero ahora de manera legal, entre comillas. Entonces, eso, eso, pues al correo de Lucio dice, ¿no? Toda una abeja se revela. Esa es verdad, esa es verdad. Y Lucio, eso que describe en el inicio aquí el profesor y Pablo, ¿de quién era Lucio? Lucio, Lucio para nosotros, yo soy el hermano 11 años menor de Lucio, y además soy hermano de madre de Lucio. Y yo me imagino que conocí a Lucio cuando yo tenía 6 años. A Lucio y a Pablo y a Facunda los conocí más o menos con la felicidad. Que nosotros somos hijos de padres diferentes. Pero desde que, desde que yo conocí a mis hermanos mayores, un gran respeto y un gran cariño, porque me enseñaron mis padres, ¿verdad? Pero Lucio fue el hombre que más estuvo con nosotros para todo, ¿verdad? Con el que más platiqué, con el que más hablé, con el que más estuve. Y ya políticamente estuve con Lucio desde los 11 años de edad. Desde la lucha contra caballeros adultos del 58. Yo soy del 47. Pero en el 58 tenía un año que mi padre era siendo asesinado por la policía del Estado, allá en la tierra de Guerrero. Mi padre lo captura de la casa, junto a mi tío, nos sacan a la carretera y nos matan. Tenía yo 10 años de edad. Nunca había ido a la escuela. Y en el 58 llega Lucio impulsando la desaparición de poderes en la costa grande de Guerrero. Y la costa grande se compone de 8 municipios. Empezando por Coyuca, de Benítez, terminando en su cuantarreno. Y todos esos municipios los recorrió Lucio, denunciando las tropelías del gobierno de Caballero Augusto. Un general, como la mayoría de los generales criminales, ¿verdad? No creo que sea adecuado decirme todo, porque también no todos son iguales. ¿No? ¿Verdad? Entonces, pero Caballero Augusto era uno de esos criminales. Unos criminales tan brutales como Díaz Orgas. Nada más que la diferencia entre Díaz Orgas y Caballero Augusto, es que Caballero Augusto tenía las armas. O sea, aparte de ser brutales, como Gustavo Díaz Orgas, era hombre de armas. Hombre que estaba encendido para matarnos. Y entonces no era fácil ordenar, ejecutar, asesinar. Pues en esos tiempos, en esos años del 51, yo creo que debe ser el 56, cuando Caballero Augusto está matando gente en Guerrero. Y fue el secretario del Estado de Guerrero. Les cuento, mi padre, mi tío, pero les cuento dos hermanos a Rieta, de los dos hermanos Mata. Hijos, don Juan Mata, Delfino y Juan Mata. Señores que decían que, pues eran delincuentes. Pues, debió haber un juicio. Debió haber un ministerio público. No lo sabía para ninguno. No nos ayudó para ninguno. Como no nos hubo el ministerio público ni juez, para los que masacraron 15 de octubre, 10 de junio del 71, ¿verdad? Para los que asesinaron el 18 de mayo del 67, en Altoyaco, los rusos tienen que pasar a la clandestinidad, ¿verdad? Pero bien, pregunto al momento de, cuando Lucio era muy jovencito, ¿verdad? Un muchacho, como decía Pablo, travieso, juguetón, a cada cosa le hacía un chiste, una broma, una travesura. Esa era su, su manera de llevarse con la gente, ¿verdad? Jamás, jamás alguien sin imaginar que ese muchacho cantador, con guitarra, ¿verdad? Y travieso, iba a ocuparse un día, a tomar las armas. Y a tomarlas con una decisión debido a muerte. Bueno, esa relación que establecía con toda la gente, ¿verdad? Daba lugar a que lo quisiéramos. En la casa siempre fue ejemplo así, para todos nosotros. Y hoy sigue siendo ejemplo para nosotros, la familia. Lucio fue un ejemplo así. Y pues, yo creo que también fue a mucha gente. Porque no vemos marcha donde no aparezca la foto de Lucio, el nombre de Lucio, ¿verdad? Y consigna, y consigna es una, que siempre menciona a Lucio. Y yo creo que por algo ha de ser, por algo ha de ser, ¿verdad? Pero fue el hombre que usó armas, pero nunca mató con un piense. Se ha dado en otros movimientos que hubo, movimientos de millón que mandaron a matar a sus compañeros. Que ejecutaron, desgraciadamente, con razón o sin razón. Pero para Lucio nunca hubo razón para ejecutar a un compañero. Nunca se dio una orden de parte del Partido de los Pobres, dirigido por Lucio, que se ejecutara a un compañero. Nunca. Y hubo problemas adentro. Hubo problemas internos. Y eso dio lugar a la disidencia de 12, de 12, de 12 guerrilleros. Porque Lucio no quiso ejecutar a tres campesinos que se tenían a robar unas armas de nosotros, del campamento. Y como hubo un juicio, y donde la mayoría apoyamos a Lucio, y esos 12 se inconformaron, pues su señora disidencia le entregó. Pero decía Lucio, y nosotros qué les vamos a decir a los familiares de estos compañeros, si sus familias nos nos recomendaron, nos nos entregaron, y nosotros vamos a las casas, a los pueblos, a decirles, no compañeros, esta es la lucha de nosotros y la unidad y todo eso. ¿Y dónde va a quedar eso? Y les decía a los compañeros, tú Manuel, tú Ramiro, tú Julano, tú Mengano, sí, no sé, estamos. ¿Y luego qué van a decir? No van a decir que los que están tú, Ramiro, Manuel, este, Julano, Julano, los matones son las bañas. Porque quién sabe, yo soy el responsable. Se hagan bien o se hagan malas cosas aquí, el responsable soy yo. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué resultado vamos a tener ante la población? Vamos a tener rechazo. Pero esa era una manera de Lucio, de tratar de evitar a toda costa que se impusiera la propuesta de ejecutarnos. Y así hubo muchas cosas. Y así hubo muchas cosas. O sea, el Estado siempre dibuja y pinta a los redentores como criminales, como asesinos. Cuando realmente quienes son criminales y asesinos son los que están en el poder. Son ellos los que nos declaran a nosotros criminales y fuera de la ley. Y eso fue Lucio. Eso fue Arturo Gámez. Eso fue Genaro. Eso fue Carrero Cortés. Y bueno, no presumí mucho también, pero yo también fui un criminal. Porque me opuse. Y hay una razón de origen que yo les doy, ¿verdad? Y esto yo no lo aprendí en el escuela. Esto yo lo aprendí en la vida. En la vida, viviéndose que había un Estado que asesinaba y mataba. Y no me lo iban a platicar. Yo brinco a mi padre, me sacan de la casa y me matan. ¿Algo? No. Yo no viví. Yo no tengo, tengo 70 años de edad. Y tengo, entonces, el 8 de noviembre se cumplieron 60 años de la muerte de mi padre. Y eso es como si hubiera sido ayer o anoche. Todas estas condiciones, y cuando hayan muchas que mencionar, para decir, para dar razón, pues, a lo virgen de un Lucio Cabañas, es que se hizo guerrillero, que se hizo revolucionario, que se hizo rebelde. Con todas las razones del mundo. Con todas las razones del mundo. Y bueno, nos persiguieron brutalmente. 25 mil soldados encima de nosotros. Que al menos de suerte estamos vivos nada más. Pero, yo debí estar muerto. Yo debí estar desapareciendo. Desde hace décadas. Pero bueno, hasta ahorita. Yo no sé si ha salido ahí ya a la puerta de aquí y ocurra no sé qué. ¿Verdad? Porque, bueno, ya de posible dicho existe, ¿no? La muerte la tenemos en las pestañas. ¿Verdad? Más andando de hablador, como ahorita estoy diciendo, pues, Fernandito, ¿no? Entonces, bueno, no quiero alargarme más. Hay mucho, mucho más que decir. Lucio era un hombre humilde, noble, Gracias a la educación pública y a la normal edición. Si no hubiera sido posible que Lucio hubiera sido maestro. Y así como muchos profesionistas, si no hubiera la educación pública, que hoy se está acabando con los gobiernos no liberales, Lucio, lamentablemente, no hubiera sido profesor. Bueno, hubiera sido otro maestro en otro aspecto, en otras cosas, ¿verdad? A lo mejor en la revolución, como él decía. Porque también alguna vez, por ahí, dijo, dice, bueno, es que uno no, el maestro, no uno va a ser maestro en el aula, también puede ser maestro en la revolución. Y yo creo que eso, 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 eso lo cumplía muy bien. Este, les digo yo, pudiera hablar mucho más. Pero quiero dejar pasar la oportunidad para, para invitarnos. Porque mañana se cumple 42 años, 43 años, de la caída de combates de Lucio. Y también dejar claro, Lucio nunca fue bien. Por eso queda bien el joven Lucio. Porque Lucio es joven. Y se joven. Díganos, por favor, en qué lugar va a ser la convocatoria de IDP. Sí. Mañana. Mañana, ah, no, bueno, mañana se cumple 43 años en la caída de combates de Lucio. Bueno, nosotros siempre conmemoramos el aniversario de Lucio, el aniversario de Cultuoso, el domingo más cercano a la fecha. Entonces lo vamos a hacer el 3. El 3 de diciembre, frente a la PGR, reforma 211, donde está el plantón por los 43 normalistas de Luchinapa. Ahí nos esperamos el domingo, empezamos a las 12. Suponemos que ha pasado un maratón de participaciones. Hay compañeros que vienen aquí y que aquí participan tocando y cantando grupos artísticos y van a estar con nosotros allá el domingo. Esperamos que, ojalá lo puedan acompañar, ¿verdad? Y que, pues, este, si algo van a decir, pues también lo digan, ¿no? ¿Verdad? Porque, pues, es un merece a Lucio. Y es un espacio, un espacio que año con año, este, mucha gente, hasta sin guitarra llega porque dice, bueno, es que vamos a estar con nosotros, ¿no? Por algo a los seres que hay, ¿verdad? Y, pues, ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis. ¿Alguien más quiere? A ver, compañera, ¿verdad? Buenas noches a todos. Yo me siento muy orgullosa de estar en este momento, en este lugar, y con cada uno de ustedes compartiendo esta experiencia tan maravillosa de conocer más allá a una persona muy importante. Como dijo el compañero Pablo Cabañas, de que me siento muy orgullosa de conocerlo, de considerarme su amiga, una conocida, me emociono, me emociona, disculpen. Yo también soy hija de guerrilleros, como decía el joven, que se sigue hablando de guerrillas. Esto es lo que el gobierno nos ha seguido haciendo, nos ha seguido impulsando a que sigamos levantando guerrillas, para seguir levantando la voz y seguir luchando por nuestros derechos. Lucio fue un gran ejemplo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Lucio desde una edad muy pequeña, no físicamente, puesto que yo tengo 47 años. El que me habló mucho de Lucio Cabañas fue Salvador Gaitán, un guerrillero de la lucha del cuartel de Madera, mi abuelo tenía esos momentos, esos tiempos tan importantes, donde me hablaba de que anduvo con Lucio Cabañas, después del cuartel mi abuelo se une a Lucio Cabañas, anduvo con Fina de Vázquez, por eso conozco parte de la historia y conozco al ser humano que hay detrás, puesto que así como cada uno de nosotros tenemos esa pregunta de decir que es solamente un guerrillero, pero detrás de cada guerrillero hay un hombre, hay una mujer, hay un ser humano que grita, que pide, que exige su libertad como ser humano, sus derechos, los que hemos nacido y que se nos han olvidado y que nos han querido gritar. Yo me siento muy contenta, espero poder adquirir el libro para conocer al niño que nos presenta Pablo, algún día también podré escribir la historia de mi abuelo, la historia de mis tíos, la historia de mi madre, ahorita me he dedicado a escribir solamente unos corridos, unos poemas, y que ojalá algún día pueda también compartirlos con cada uno de ustedes, en los que hablamos y decimos que detrás de esos luchadores, antes de eso, hay seres humanos. Gracias. Y a través de las palabras de Monserrat y de su mamá, la señora María Gaitán, agradecemos la presencia de Hugo Rodríguez, de Toina, su esposa, de Aleida García, que se acaba de retirar, de Evangelina, gracias por compartir este momento, Alberto, Gustavo, muchas gracias, al jefe de aquí, de este lugar, del museo, de este lugar, le doy las gracias a Alejandro, a Guadalupe, se me escapa alguien por allí, a María, digo, a María de la Luz, perdón, y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, por estar en este momento, que compartan este principio, este principio, que lo harán, sean un buen principio. Vamos a continuar con las palabras. A ver, ¿quién más quiere participar, acompañar a los mariachas? Muy rápidamente, es un buen principio, un libro, esperamos que pronto, paso a escribir, sus historias, porque se está de acuerdo, también, muy interesante, de ver, lo que ha dicho, sus historias, y ojalá, continúen, se sigue estudiando, así como, cantando, no creo, pero también, escribe muy bien, felicidades, Juan. Bueno, pues, damos por concluida la presentación, agradecemos nuevamente a todos y a todas su presencia, muchas gracias y buenas noches. Gracias.